¡Aplausos! Te he imaginado, y de un trago irracional te bebí sin respirar, me he quedado de una pieza pensando que te he bebido, que al final he conseguido meterte dentro de mí, soy un caníbal enamorado, ahora sí que estás metida en mi interior, te he devorado. Soy un caníbal, he perdido, como no he podido conseguir tu amor, me lo debí. En el humo de un cigarro te vi evaporada. Hizo un velo más que pude de ti, y mucho más. Me he quedado de una pieza pensando que te he fumado, que al final he conseguido meterte dentro de mí. Soy un caníbal enamorado. Ahora sí que estás metida en mi interior, te he respirado. Soy un caníbal empedernido, como no he podido conseguir tu amor, lo conseguí. Soy un caníbal enamorado. Ahora sí que estás metido en mi interior, ahora sí que estás metida en mi interior, te he devorado. Soy un caníbal enamorado. Soy un caníbal enamorado. Soy un caníbal enamorado. Y la nueva vida con mi sueño y tu amor Mero de mí Solo que te va a letir Ven a morir Ahora sí, hasta el siguiente